Lo ideal, lo recomendable es utilizar jabón y hacer un lavado durante un periodo de 20 segundos al menos. La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de lavarse las manos con agua y jabón. Sin embargo, esta medida sanitaria junto al uso frecuente de alcohol gel causa dermatitis de contacto irritativa. Lo más común hoy en día son el uso de jabones que son un poquito fuertes o el contacto por ejemplo con sustancias como por ejemplo el alcohol y sobre todo cuando se utiliza de una forma repetitiva o en personas que tienen piel sensible. Esa es la dermatitis de contacto en manos. De acuerdo a especialistas, basta con aplicar entre 2 a 3 mililitros de alcohol gel para hacer un buen uso, es decir, dos disparos de los dispensadores convencionales. Si usted tiene que salir de su casa porque es del grupo que debe trabajar, médico, etc. o está en un hospital o trabaja en restaurantes, si no tiene el alcance de agua y jabón, entonces si tiene que utilizar el alcohol o si va a ir al súper, ¿verdad? Es importante que incluso se utilice el alcohol gel aun cuando sean de guantes. Ante la sensibilidad de irritación en la piel, lo ideal es suspender el uso del producto que lo ocasiona y sustituirlo por uno menos agresivo. Si usted es del grupo de personas que tiene problemas de piel o lo ha tenido siempre, existen unos jabones que se llaman sindet que son sustitutos de jabón o prefiera aquellos jabones que llevan como avena o aceites naturales que ya pueden darle un poquito de hidratación natural a su piel. Cuando las manos presentan enrojecimiento o grietas, expertos recomiendan el uso de cremas que favorezcan la humectación y evitar las que contienen olor ya que provocan más alergias. Gracias.